11 y 22, hay un tema que preocupa, Uber. ¿Por qué? Yo en los últimos dos días recibí algunos mensajes de gente que se dedica al negocio de los remises y me vienen advirtiendo de que aparentemente hay algunos muchachos que entienden que es la más severa amenaza que se planta contra el trabajo legal de los remises. Y que cada vez está más firme la idea de infiltrar personas vinculadas a las empresas de los remises para solicitar movilidades de Uber y así desenmascararlos. A ver, puede parecer ingenioso el tema, pero con la sociedad que tenemos hoy, ¿no es también un escenario peligroso? ¿Es legal? Esta pregunta que me surge. Como es ilegal la actividad de Uber aparentemente para las autoridades, yo no sé si es ilegal que un ciudadano pida el servicio. El tema es si esto no se va a traducir en violencia, porque eso sí me preocuparía mucho con la sociedad que tenemos. ¿Cómo ocurrió en Buenos Aires si afortunadamente hoy parece un poquito aplacado? No, porque por lo menos no es noticia. Y no sé, pero... No es noticia, pero la mayoría de los que nos entregan información nos dicen claramente que es una realidad. Sí, me refiero a los hechos de violencia en Buenos Aires. Sí, sí. Sí que en Corrientes funciona. Quedaron atrás. Sí que Uber en Corrientes funciona, y funciona bien. Bueno, vamos a conversar con Lisandro Rueda. Es el funcionario responsable del área del control del transporte público en el municipio de la ciudad de Corrientes y tiene que ver con esta preocupación que se ha plantado a partir de algunos mensajes. Lisandro, buen día. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hola, muy buen día a toda la mesa, a toda la audiencia. Gracias por atendernos, Lisandro. Contame un poquito. Para ustedes, el tema Uber es un tema inquietante, preocupante, lo están enfocando. Yo recién contaba que algunos mensajes de gente vinculada al negocio de los remises me decían que entre ellos está madurando la idea de colaborar con la identificación de móviles de Uber solicitando el servicio. Pero yo le decía, sí, bueno, pero no es un tema medio complicado y riesgoso con la sociedad violenta que tenemos. ¿No se puede dar una situación fea? Contame cuál es tu visión. Mirá, nosotros venimos hace bastante tiempo ya con esta problemática, la venimos paliando, vamos a llamarlo así. Por ahí los usuarios de Uber, que hoy en día hay usuarios de Uber, se enojan y nos dicen dejen trabajar a la gente. Entonces, lejos de la intención de no dejar de trabajar, le explicamos que tenemos dos normativas que regulan el servicio de transporte particular en ese sentido, que son para taxi y para remises. Hoy en día Uber no encuadra como no encuadra en la mayoría de las jurisdicciones de este país, y justamente es porque no pueden ajustarse a los estándares de seguridad del pasajero transportado, por ejemplo, y otro tipo de cuestiones más que exige cada jurisdicción. Y también está hoy en día el tema que no se resuelve, que Uber nos da una solución, que es el tema de la competencia del legal. Es decir que nosotros, por ejemplo, estuvimos inspeccionando, pudimos en el operativo secuestrar la semana pasada cinco autos que estaban trabajando de la modalidad Uber, y solamente uno tenía, por ejemplo, licencia profesional para conducir. Después tenemos lo que exige el municipio es, primero, entre muchas cuestiones, que sea taxi o sea remis, con las modalidades de cada tipo de servicio. Si es taxi, por ejemplo, que es lo que más se asemeja al servicio de Uber en ese sentido, tiene que tener un asiento en la ciudad, el auto tiene que estar en la jurisdicción, corriente capital, el chofer tiene que tener libre antecedentes penales, tiene que tener una licencia profesional, que es renovable cada dos años, la licencia es expedida por el centro emisor de licencia, y la licencia, al ser profesional, lógicamente, dura dos años, tiene sus requisitos, tiene otro tipo de idoneidad para la persona que transporta pasajeros, no es como la particular. El auto tiene que tener dos seguros, seguro contra terceros, seguro para pasajeros transportados, eso entre otras cosas. Y hoy en día Uber es una aplicación que una persona se loguea y sale a trabajar. Ahora, Lisandro, contame un poquito, ¿a qué se arriesga una persona, un particular, si le secuestran el vehículo, como vos decís, y lo sorprenden infraganti, trabajando para Uber en términos de ilegalidad? Y bueno, el secuestro de ese automóvil, lógicamente, una vez que se secuestra, ya pasa en manos de un juez, y el juez termina la infracción. O sea, la infracción es por carecer de habilitación para transportar pasajeros, y todas las otras infracciones que se puedan llegar a divisar en el momento de la inspección. Y lógicamente es una sumatoria de infracciones que tiene un costo económico. Ahora, el problema de que Uber esté trabajando de esta manera, no es el problema de las jurisdicciones, es el problema de sentarse a negociar con cada jurisdicción y decir, bueno, nosotros podemos acercar esto para poder habilitarnos y buscar, pero ni siquiera eso. Nunca tuvimos diálogo, digamos... O sea, lo que vos estás diciendo de manera muy directa es que lo que se busca es algo clandestino, que no se transparente. Claro, o sea, ellos tienen su modalidad de trabajo y no se quieren ajustar a lo que hoy en día se exige en la mayoría de las jurisdicciones para transportar pasajeros. Ellos no se ajustan, entonces, lógicamente, no podemos habilitar nosotros un servicio de esa índole. Rueda, buen día. Le saluda Diego Romero. Bueno, ¿quién es el señor Uber, digamos? ¿Hay alguna persona en representación de esta aplicación y se presentó a la municipalidad? Le digo, buen día, señor Rueda, yo soy el representante de Uber, presento este papel. Le digo, o estamos hablando solamente de una aplicación, porque si yo quiero habilitar una agencia de remises o una sociedad, me presento y evidentemente hay personas, hay una sociedad, digo, una sociedad conformada. Pero acá, ¿con quién habla la municipalidad? ¿O alguien se acercó a hablar en representación de Uber? Una sola vez yo participé de un Zoom con unos representantes de Uber que nos comentaron en qué consiste el servicio, que nosotros ya los conocíamos, y nosotros les dijimos, bueno, toda esta es una exigencia que tiene la jurisdicción para trabajar, para transportar pasajeros, digamos, en esta modalidad de transporte. Y bueno, fue un intercambio de información y después no hubo otro tipo de reunión, digamos. O sea que no se avanzó en transparentar la actividad. Así es, no se avanzó en transparentar la actividad. ¿Cuánto tiempo puede llegar a quedar un auto retenido por, bueno, vincularse a Uber? ¿Algún caso que conozcas, que sepas que hace un tiempo está el auto retenido? No, generalmente lo retiran, hacen el trámite en el... ¿Pagan la multa y retiran el vehículo? Claro, van al tribunal de falta y hacen el pago voluntario, y pagan y ya lo pueden retirar. Algunos seguramente probarán trabajar de vuelta y bueno, nosotros en la medida que estamos haciendo los operativos, no es que estamos buscando Uber, nosotros hacemos operativos de transporte particular en ese sentido de taxi, remise, y lógicamente se van divisando en esta manera de trabajar y se los para, se los pone a un costado y se determina que está trabajando, el inspector puede llegar a determinar que está trabajando como Uber y lógicamente lo secuestra. Bueno, Lisandro, gracias por estos minutos, vamos a seguir monitoreando de cerca este tema, porque evidentemente se ha planteado una preocupación y a nosotros también nos preocupa la posibilidad de que por ahí este tipo de procedimientos de identificación degenere en algún episodio de violencia. Gracias por estos minutos, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Lisandro Rueda, Secretario de Transporte de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Tere en Corpomat.